¿Qué tal mis amigos? Hoy quiero pedir a Dios para que su paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Y que en medio de esta realidad que hoy estamos enfrentando como sociedad, ojalá no pierdas la calma, no pierdas la tranquilidad, no pierdas la paz. Recuerda que Dios, ese Dios que ha creado el cielo y la tierra, Él está vivo y sigue en medio de nosotros, trabajando continuamente. Así que simplemente aprenda a descansar en Él, aprende a confiar en Él y no dejes que el miedo o el pánico te robe la paz que tanto necesitas en estos momentos para hacerle frente a cualquier adversidad. Siempre lo he creído, que ante la adversidad muchas personas se rompen, pero también muchas personas rompen récords ante la adversidad. Sé tú uno de ellos. Hoy el Evangelio está tomado precisamente de San Marcos en el capítulo 12, versículo del 28 al 34. Y nos dice la palabra de Dios que un maestro de la ley se acerca a Jesús y le pregunta cuál es el primer mandamiento. En otras palabras, cuál es el mandamiento más importante. Recordemos que los rabinos tenían identificado alrededor de 613 mandamientos y continuamente estaban debatiendo sobre cuál de ellos era el más importante. Pues bien, la respuesta de Jesús es simplemente, el primer mandamiento de todos es este. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento, el más importante. La pregunta es, ¿estás amando a Dios? Y le estás amando con toda tu mente, es decir, con todo tu intelecto, con todos tus pensamientos. Lo estás amando con tu corazón, es decir, con tus emociones, con tus afectos. Lo estás amando con tu alma, es decir, con toda tu vida. Lo estás amando con tus fuerzas, es decir, con todas tus energías. En otras palabras, puedes decir que realmente el Señor tu Dios es el único, el verdadero Dios en tu vida. Él es la prioridad de tu vida. Yo creo que a veces tenemos que revisarnos, ¿saben por qué? Porque creo que nosotros seguimos creando continuamente muchos otros dioses que lastimosamente le quitan a Dios el lugar que sólo Él merece. Es el lugar de prioridad. ¿Cuántas veces quizás bajamos a ese único y verdadero Dios del trono y ponemos en ese trono a otros dioses? Yo creo que hoy el Evangelio es un reto para que nosotros revisemos si realmente le estamos dando a Dios esa gloria y lo estamos amando con todo nuestro ser. ¿Sí? Y dice Jesús, me encanta, porque aquel hombre le preguntó cuál es el primer mandamiento. Pero Jesús dice, y hay uno también semejante a este, el segundo más importante. Qué hermoso Jesús lo une y dice, ama a tu prójito como a ti mismo. En otras palabras, Jesús pone el amor a Él, el amor a Dios y el amor a los demás en un solo mandamiento. Amar a Dios es amar a los demás. El que no ama a Dios no puede amar a los demás. Por eso el amor a Dios y el amor de Dios me tiene que llevar a mí a un compromiso de amor con las demás personas. Sean quien sea esas personas, pórtense como se porten. Estoy dispuesto siempre y llamado a amarles. ¿Por qué? Porque ese es el mandamiento más importante. Es amar a los demás como amo a Dios. Jesús no separa estos mandamientos. Más aún, para Él es un solo mandamiento. Qué importante sería que nosotros también aprendiéramos que estamos llamados a amarnos y que no podemos separar, no podemos desligar lo que Dios ha unido en cierto sentido, que es ese amor a Él y el amor a los demás, que son reflejo de la imagen y semejanza de Dios. Pida a Dios para que te bendiga. Pida a Dios para que te dé ojalá la fuerza necesaria, sobre todo un corazón grande, para que en ese corazón grande pueda haber amor para Dios, pero también amor para los demás. Que Dios te bendiga, su gracia te alcance y el Señor te cobije hoy con su gracia y te dé su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.